hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es Solange como pudieron ver en el título les traigo un haul de todo moda son productos que fui ahí reuniendo de a poco así que bueno vamos a comenzar estoy ansiosa por hacer este vídeo porque compré las cosas y las dejé ahí sin guardar dentro de la bolsita así que ahora después del vídeo voy a poder acomodar cada cosa en su lugar bueno acá tengo la bolsita de todo moda iba a decir de violeta estoy acostumbrada a hacer los unboxing de todo violeta estoy acostumbrada a hacer los unboxing de violeta cosméticos así que me confundí así que bueno vamos a empezar con esto de una vez no son muchas cosas pero este tienen precios bastante cariñosos así que bueno por eso también no son muchas cosas pero eran cosas que me eran cosas que me estaban haciendo falta así que bueno lo primero que les voy a mostrar es este polvo fijador de maquillaje es de real beauty esto es lo que no entiendo estos son los nombres de las líneas que tiene todo moda o solamente le pusieron una frase bueno este es vegano ideal para corregir el color mantener el maquillaje con efecto mate detiene la oleosidad para todo tipo de piel y este me salió mil pesos así que bueno me lo compré porque me hacía falta ya un polvo fijador de maquillaje quiero decirles que este es el primero que voy a estar en todo en toda mi vida porque nunca usé polvo fijador de maquillaje así que bueno y como sé que es parte de cuando te maquillas para que no se te salga este paso así que bueno me lo compré y este viene cerradito hoy yo se los mostré ya abierto pero está cerradito con un plástico así que bien vamos a seguir con este set de brochas vienen cinco acá dice dreaming makeup away you perdón mi inglés pero bueno eso es lo que más o menos dice y lo busqué y dice maquillaje de ensueño te espera gracias google traductor por eso lo que no entiendo si este nombre tan este esta frase tan larga es la línea o simplemente es un refrán que le pusieron bueno este set de brochas son veganas te permiten aplicar el polvo compacto bases correctores y sombras y bueno estas me salieron 1500 acá atrás trae como lo que es cada una la primera es para rubor polvo y base iluminador sombra y sombra pero si se fijan las del dibujo y estas son todas iguales así que no sé este pero me encantaron los colores pasteles rosaditos salmón un lila un tirando agua y un celestito estas también me hacían falta porque estaba maquillándome con unas brochas que son así de chiquitas miren se las voy a mostrar me compraron en la farmacia un set de brochas pero eran minis y son estas está con esta aplicó las sombras con este el labial igual ni lo uso y este es para también para las sombras pero vieron son chiquititas así que con estas tres me maquillaba porque como les decía yo no soy de maquillarme mucho así que con esas me manejaba pero ahora quiero probar así que me compré estas pero si estoy viendo que son casi todas iguales nada más que diferentes tamaños estuve tocando el pelo el pelo es bastante suave es sintético obviamente así que bueno y por ahí vi que se desprendían algunos eso no sé si está tan bueno por acá tenemos esta paleta de sombras que acá dice remainder creo que es y significa recordator y la frase esta la busqué pero no entendí así que no se las quiero no les quiero decir algo que no es así que bueno como pueden ver es aqua está muy linda y por dentro es así por acá arriba tenemos una frase también que dice cuáles son las formas en las que en las que te muestras amor hazte una prioridad me gusta me gusta la frase que hay y bueno acá se pueden ver son nueve sombras y yo creo que trae cuatro cálidas y cinco tonalidades frías así que bueno este también es vegana todo lo que les estoy mostrando es vegano así que está muy bueno y este me salió 1200 muy linda y bueno la elegí porque yo ya tengo un par de sombras pero estos colores no tengo colores no tirando al marrón muchos iluminadores pero no tengo colores tirando al celeste o al verde azul así así que bueno este me viene bárbaro para esos colores y la verdad que se ve muy lindo bueno y trae un plastiquito acá que cubre la sombra es muy bueno porque todo moda a veces suelen hacerle el dedito y vamos a hacerle swatch tienen un aroma como si fueran sombras seguimos con este verdecito y ya para finalizar con este tirando negro perlado vamos a ponerlo acá arriba ahí está bueno esto es toda la paleta estos los encuentro parecidos pero es en cámara porque en persona no son tan parecidos y bueno podemos ver en esta paleta que tenemos tenemos cinco colores perlados porque este es perlado nada más que es como es un perlado pero un poco más suave este sí es el que tiene más diamantina este también y estos dos y estos son colores mate así que están muy buenos bueno vamos a ver qué maquillaje me sale con esta paleta así que me encantó bueno y ya para finalizar me compré esta mascarilla que es de extra humectación refresca suaviza la piel con ácido hialurónico y aloe vera así que ésta ya la había probado y está muy buena porque te súper te súper hidrata la piel así que está muy buena y acá la probé no sé si era esta pero tenía hacía tanto efecto el ácido hialurónico que cuando yo me saqué la mascarilla me había hinchado la piel y la mascarilla se marcó vieron como cuando te quedas dormida así y se te marca la sábana así así que bueno y después un rato se fue así que sí se ve que bueno ya la vamos a estar usando tengo ganas de hacer un vídeo de mascarillas otra vez y usar esta pero bueno tengo que irlas reuniendo de a poquito bueno éste estaba 230 así que bueno espero que les haya gustado ya voy a estar usando estas cosas capaz que hago un vídeo de reseña o un vídeo probándolas no sé pero bueno hasta acá el vídeo de hoy les mando un beso y un abrazo suscríbanse al canal si me han encontrado por ahí las invito yo hago vídeos de unboxing de violeta soy revendedora de cosméticos me gusta pintar me gusta dibujar así que también hago cosas así y las subo y bueno entre otras cosas que vaya surgiendo que me vayan gustando simplemente las comparto si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal y nada más les mando un beso y un abrazo cuídense y nos vemos en el siguiente vídeo chau